Hola, bienvenidos a un nuevo video para este es su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión estaremos viendo la partida jugada el día de hoy entre Alireza Firuza e Iam Nepomniachi en el torneo 9LX Champions Showdown que se lleva a cabo en la ciudad de San Luis, Missouri en Estados Unidos y que es bastante especial el torneo porque no es un torneo de ajedrez normal o ajedrez convencional sino una modalidad de ajedrez que se llama ajedrez 960 o Random Fisher cuya principal diferencia con el ajedrez normal es la colocación inicial de las piezas en el tablero de los peones no, los peones siguen colocados en la fila 2 y en la fila 7 como siempre pero las piezas detrás de los peones si alternan el orden de hecho aquí podemos observar que en esta posición solamente la torre de A1 corresponde a su casilla normal en el ajedrez convencional, pero todas las demás están desordenadas entonces vamos a la partida, la partida comenzó con la jugada C4 aquí es evidente que si las piezas están colocadas de manera diferente la teoría de apertura sirve de muy poco entonces aquí básicamente la partida comienza desde la jugada 1 porque ya tenemos que empezar a pensar cuál va a ser el plan ¿vale? la teoría de apertura no sirve o al menos no en la forma en la que normalmente se utiliza sirven los conceptos por supuesto, es ajedrez normal o al menos los movimientos de las piezas son iguales entonces conservamos los principios de ocupar el centro desarrollar las piezas, dar la seguridad al rey, etc. pero ya no hay tanta teoría, de hecho no hay nada de teoría de aperturas aquí después de C4, Nepo jugó C5 caballo F3, caballo F6, aquí todo simétrico, caballo G3 y si se dan cuenta siguen los principios de sacar los caballos antes que los alfiles no siempre vi otras partidas donde no sucedía esto pero vaya, como observación, aquí se están siguiendo el viejo principio de Manuel Asker de sacar los caballos antes que los alfiles porque son principios universales, ni siquiera son solo el ajedrez normal siguió D4, alfil por G3, H por G3 esta jugada me sorprende un poco porque no es tan normal que queramos cambiar un alfil por un caballo tan rápido alfil por G3, H por G3 y después de D6 aquí es interesante porque el módulo considera que ya esto es un error ya marca más 1 de ventaja para el blanco que vaya, no es ventaja decisiva pero ya es ventaja clara siguió alfil C3, peón por, caballo por y alfil D7 aquí mucho cuidado porque parece que tenemos un peón gratis pero no te lo puedes comer porque la táctica obviamente funciona o sea, la táctica que funciona el ajedrez normal aquí también la dama está atacada por rayos X por la dama blanca entonces simplemente jugamos el alfil A5 dando jaque y vamos a ganar la dama S4 completamente gratis por eso el peón no puede ser capturado y no fue capturado en la partida se jugó alfil D7, enroque corto fíjense como el enroque corto es igualito que en el ajedrez normal simplemente el rey va en G1 y la torre en F enroque corto, enroque corto también y B3 ahora que el rey ya no está en la casilla negra para darle el jaque con el alfil en A5 ahora el peón sí podía ser capturado es por eso que simplemente se enrocan siguió B3, E5 esta jugada es discutible porque es cierto que gana un tiempo atacando bueno, entre comillas, gana un tiempo atacando el caballo pero queda un peón retrasado en D6 y las debilidades que son en el ajedrez aquí también siguió E5 caballo F3 alfil F5 torre D1 fijando un ojito rápidamente sobre el peón débil siguió torre D8 defendiendo la debilidad alfil B2 esta jugada no la comprendo del todo quizá ir a A3 pero pudo ir a B4 de igual forma es un poquito extraño para mi alfil B2 siguió alfil por B1 dama por B1 y dama G4 el negro trata de buscar contrajuego quizá con el avance del peón acá para no dejar las manos libres porque si se pone simplemente a defender su peón de D6 pues el blanco va a acumular fuerzas en la columna D y va a mantener la iniciativa durante largo rato entonces por eso busca rápidamente contrajuego en el flanco de rey dama G4 torre E1 esta tampoco la entendí es un poquito extraña torre E1 el módulo la marca como una jugada completamente normal no la ve mal pero es cierto que no te crea debilidades no empeora tu posición pero tampoco me parece que la mejore no se ve que haga algo siguió H5 el plan normal al traer la dama aquí E4 H4 caballo por caballo por peón por dama por y ahora dama F3 la idea de dama D3 perdón la idea de dama D3 es traerla al flanco de rey ya sea a F3 a G3 o H3 para defender la entrada del caballo que va a amenazar dama por F2 o dama H2 se jugó dama D3 caballo G4 de inmediato que amenaza tanto dama H2 como dama por F2 aquí pues parece que la normal sería dama G3 quizá o algo así pero no fue lo que jugó Valideza prefirió jugar directamente dama F3 que es cierto que no defiende la jugada dama H2 pero tampoco parece tan mortal si te juegan dama H2 simplemente te vas a F1 y tampoco parece gran cosa porque para empezar tu caballo se está perdiendo tienes que regresar a defenderlo o quitarlo lo cual significaría perder otro tiempo y si das un hack en H1 pues el rey se va a E2 y tampoco parece gran cosa porque ahora tu dama está atacada y el caballo también tendrías que regresar con tus piezas y no parece que hayas conseguido nada importante porque el rey en E2 está realmente bien protegido después de dama F3 no jugó el hack en H2 Nepomniachi sino que jugó torre F8 simplemente el objetivo de torre F8 pronto se verá que puede parecer evidente que es romper con F5 en algún momento pareciera que no podemos porque está controlado por dos piezas pero ahorita veremos como tácticamente si funciona Alireza jugó la torre A de 1 normalito terminando el desarrollo como en el ajedrez normal fíjense como las dos torres participan la dama también tiene una posición buena y el alfil también tiene una gran diagonal es cierto que está topado con el peón que está defendido por otro peón por lo tanto está medio ofuscado pero también está desarrollado así que las blancas ya terminaron su desarrollo y aquí Nepo sorprende con la jugada F5 que parecía que era injugable pero es que tácticamente funciona por ejemplo aquí Alireza jugó dama G3 que parece una decisión práctica bastante razonable ¿verdad? pero también podía ser capturado el peón nada más que aquí te metías en muchos temas tácticos aquí la mejor jugada es torre por F5 tratando de desviar a la a la dama si por ejemplo dama por F5 torre F8 ganando un tiempo atacando al peón de F2 aquí podrías jugar por ejemplo dama E6 hack y después de que se quite tienes que defender tienes que encontrar jugadas defensivas muy precisas como alfil D4 ¿vale? y después de por ejemplo peón por simplemente dama dama hack rey H8 y ahora dama por D4 y defendemos el peón el negro tiene una calidad de menos pero parece que tiene buena posición o al menos posición suficiente para mantener la igualdad por ejemplo el módulo marca dama H2 rey F1 y caballo por F2 y después de sencillamente dama por F2 torre por F2 rey por F2 tenemos una posición de dos torres contra una dama e igualdad de peones por lo tanto esta posición suele favorecer ligeramente a las torres en una posición normal pero como en esta posición el rey ya está un poquito expuesto se presta bastante para que las negras tengan una serie de jaques y tengan muchas chances de hacer tablas y en ocasiones porque no de ganar si el blanco juega despreocupado porque es un poquito más difícil coordinar a dos piezas que a una es por eso que la dama es un poquito más fácil de manejar vale pero es más o menos igualada la posición pero después de F5 no capturó a Lireza sino que jugó dama G3 se resignó a este final donde tiene peones doblados en G pero se va a comer el peón débil de D6 siguió dama por G3 F por G3 peón por E4 torre por D6 y ahora es muy interesante porque Nepo juega torre F2 no sé si con la idea de que el alfil no tiene mucho lugar a donde ir y se va a comer el peón de A2 o simplemente omitió la jugada de Alireza que es alfil por E5 ¿por qué se puede comer el peón de E5 si está defendido por el caballo? pues muy fácil porque la torre está colgando la torre de F2 así que no te lo puedes comer y jugó torre por A2 a lo que siguió torre por E4 caballo por E5 torre por E5 y torre F8 la idea de torre F8 claramente es doblar torres en la séptima fila o bueno la segunda fila del blanco la séptima fila si contamos a partir de las negras para poder buscar tanto jaque perpetuo si es necesario como temas de mate con las típico mate de escalera y aquí siguió G4 es muy interesante porque no se ve tan fácil de defender la entrada de la torre en F2 y después del jaque como lo evitas pareciera hasta que estamos perdiendo no podemos interferir en la segunda fila porque ya está controlada por la torre por lo tanto no podemos jugar ninguna torre ahí pero al iré se encuentra muy rápido una solución simplemente G4 y ahora ya no importa que penetres en la fila 2 que de hecho es lo que terminó jugando Nepomniachi pero aquí sencillamente torre jaque y te obligo a cambiarme esta torre por esta lo cual me deja en un final con un peón de más aquí había dos opciones Nepo jugó directamente rey F7 pero si te vas a H7 de igual forma te obligo a cambiar torres por ejemplo seguía torre H5 rey G6 torre D6 jaque ahora y una vez que el rey fuera a F7 te obligo a cambiar torres con el jaque y ataque a su torre F2 podía continuar algo así como torre por peón por y tenemos una posición casi igualita a la que se dio en la partida así que no vamos a profundizar mucho aquí porque vamos a analizar la partida real después de torre D8 como digo Nepo decidió salirse directamente por F7 pero entonces te cambio directamente con torre F7 jaque atacando al rey y a la torre de F2 siguió torre por peón por y ahora como digo el blanco tiene un peón extra jugó B6 Nepo y aquí G4 al ireza no sé realmente si me gusta esta jugada seguramente tácticamente es lo mejor porque había que defender este peón pero parecía que era una mejor idea sacar el rey quizá defender primero para que no quede encerrado con la torre en la séptima fila como realmente sucedió aquí jugó G4 al ireza pero esta torre está bastante bien colocada aquí y de hecho el rey no participa el negro sí participa con su rey pero el blanco no entonces parece que eso compensa de hecho el módulo marca 0.0 o sea nadie tiene ventaja en absoluto es unas tablas muertas casi casi para el módulo pero no deja de ser un peón de más que hay que que hay que defender con las negras siguió torre B2 G5 torre por B3 y ahora torre jaque aprovechando que los peones cortan al rey o sea no permiten que escape para la fila 6 o la fila 3 de ellos damos este jaque el rey tiene que regresar se fue F8 y ahora G6 es importante esta jugada porque permite la incursión de la torre en F7 en quien muchas ocasiones es ganador aquí siguió torre A3 que al parecer según el módulo es muy mala la secuencia que da el módulo es torre F3 que parece que había que comerse este peón y después de por ejemplo jaque el rey va G8 rey G2 torre F4 rey G3 torre por C4 y torre por A7 parece que la posición puede resistir pero no fue así siguió torre por A3 en la torre A3 perdón en la partida a lo que Firuz aprovechó para sacar a su rey como decimos en la octava fila pues no hacía nada pero después de rey F2 puede venir no de inmediato porque está la torre pero en algún momento que la torre pudiera quitarse el rey puede salir a participar y ayudar de alguna forma tanto a los mates al rey y contrario como quizá a cazar a alguno de estos dos peones siguió torre A5 torre F7 jaque rey G8 parece que este es un grave error parece que había que ir hacia el otro lado pero es un poco antiintuitivo lo normal es que quieras defender tu peón porque si te comen el peón de G7 te quedas con dos peones contra nada aunque es cierto que si te comes al peón pues también perderías el tuyo de F4 vale entonces quizá ahí reside la razón de por qué había que quitarse hacia E8 pero bueno en la partida se quitó hacia G a lo que continuó rey E3 A6 rey D4 torre C5 torre B7 es interesante aquí que deje un peón por otro parece que deja este sueldo a cambio de comerse a este y de atacar a este lo que quiere en mi opinión es que quiere pasar este peón el peón de C es el que cree que le es su carta ganadora siguió rey F8 torre por B6 torre por F5 y torre por A6 el blanco tiene dos peones contra uno y uno de ellos uno de esos peones pasados es este muy peligroso porque además está alejado del rey defensor aquí siguió torre G5 que parece que es mala parece que era mejor dar el jaque directamente a lo que seguía rey D5 realmente no veo muy bien por qué es buena esa porque ayuda a mejorar a mi rey quizá ibas a dar algún par de jaques más pero no lo veo del todo claro pero jugó torre G5 a lo que continuó torre E6 y en esta posición yo creo que en esta posición se rindió porque la siguiente jugada del negro es ilegal ni siquiera sabía que el icheste permitiera hacer eso pero la siguiente jugada que marca es rey E7 lo cual evidentemente no pudo ser jugado porque es jugada ilegal entonces en mi opinión yo creo que torre E6 fue la jugada que hizo que el negro abandonara y tiene toda la lógica porque este peón no puede ser capturado jamás porque está la torre en pocas palabras la torre ahí es una auténtica bestia porque impide que el rey salga a participar y tampoco permite que nunca te comas el peón de G6 por lo tanto tu peón de G jamás en la vida va a intentar avanzar para coronar y el blanco tiene el camino libre por ejemplo un plan normalito podría ser avanzar el peón a C5 y después no sé si haga falta pero puedo traer el rey a C4 B5 B6 para empezar a apoyar el peón e ir con el rey y el peón vale y parece que es inevitable ese plan voy a coronar eventualmente vas a tener que sacrificarme la torre por la nueva dama y vas a terminar perdiendo fácilmente porque me voy a quedar torre contra nada entonces muy probablemente aquí se rindió Nepo porque de todos modos está perdido es muy fácil verlo incluso para un principiante ellos pues con más razón ellos ven un final y rápidamente saben si están perdidos o no así que seguramente aquí acabó la partida bueno amigos espero que les haya gustado el análisis muy breve porque realmente no hay tanto que analizar comparado con las partidas normales porque no hay aperturas o sea aquí juegan todo todo de acuerdo a su conocimiento a su razonamiento a sus conceptos realmente porque como no hay teoría de aperturas tienen que jugar por ellos mismos desde el principio de la partida espero que les haya gustado no olviden darle like al video suscribirse compartir y activar la campanita los veo a la próxima y activar la campanita